¿Qué son los factores bióticos y abióticos? Recordemos que un hábitat es el espacio en el cual una población biológica puede vivir y reproducirse, de tal manera que asegure perpetuar su presencia en el planeta. Y ecosistema, que es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Factor biótico. Es el conjunto de seres vivos del mismo tipo o clase que comparten un hábitat específico. Se clasifican en organismos productores o autótrofos. Producen su propio alimento, por ejemplo, las plantas a partir del agua y la luz solar a través de la fotosíntesis. Organismos consumidores o heterótrofos. Se alimentan de otros seres vivos. Consumen materia orgánica obtenida de otros seres vivos para mantener su metabolismo. Herbívoros. Se alimentan de plantas, semillas, raíces o vegetales. Depredadores. Cazan y devoran la carne de otros consumidores. Organismos descomponedores o detritófagos. Seres vivos que se alimentan a partir de materia en descomposición. Ejemplos de factores bióticos. Bosques y masas forestales. Hongos e insectos. Grandes depredadores. Felinos, serpientes, aves de rapiña. Fitoplancton marino. Microorganismos fotosintéticos que sostienen toda una pirámide trófica marina. Grandes herbívoros. Elefantes, antílopes, cebras, etc. Factor abiótico. Es un elemento de la naturaleza, ya sea física o química, que interactúa con los seres vivos. Se clasifican en... Factores abióticos físicos. Son los que se relacionan con los ecosistemas de la Tierra. Luz solar. Principal fuente de energía del planeta. La temperatura. Influye en el desarrollo de la vida. Presión atmosférica. Ejercida sobre los distintos elementos de un ecosistema. Clima. Influye en los procesos que ocurren dentro de los distintos ecosistemas. Relieve. Incide en la temperatura y en la presión atmosférica. Factores abióticos químicos. Se relacionan con la constitución de la materia y las reacciones que suceden con esta materia. pH. Propiedad química de los medios, agua y suelo, estableciendo el nivel de acidez y de alcalinidad, pues un medio demasiado ácido resulta corrosivo y destructivo a la vida orgánica. Químicos del suelo. Cantidad y tipos de elementos químicos en el suelo para sostener un ecosistema. Química del aire. Las características del aire facilitan o impiden el desarrollo de los ecosistemas. Química del agua. La calidad del agua para albergar la vida y, por lo tanto, el tipo de ecosistema. Sin los factores abióticos no podrán existir los factores bióticos y cualquier cambio en los primeros afectan a los segundos. Si te gustó, suscríbete y comparte. ¡Gracias!